...se dio ayer en la Asamblea Nacional cuando la legisladora correísta, Mónica Palacios, cuestionó a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, cuando esta comparecía para informar sobre la investigación del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. Yo hice varias preguntas a la señora ministra, que no quiero responder por qué, porque están incumpliendo a esta paz delictiva así como lo hicieron. No le admito que usted diga que yo incumbo a nadie. No, no, le estoy jugando la vida, castillando. No, señora, no le admito. Y yo no me juro que no dejes tampoco en Italia, no dejes que 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 no dejes pero que todos los candidatos no tienen respuesta a los presidentes y a los presidentes Gustavo Aguilar